... Estamos con Ángel Gutiérrez Angelito, el técnico de la Extremadura B... ...vamos a hacer un balance de lo que ha sido la primera vuelta del campeonato de tercera división... ...también esos propósitos de 2019 y sobre todo un partido ilusionante... ...con el que se abre el nuevo año, que es la Extremadura B Mérida... ...que se va a jugar, repetimos, el próximo domingo 13 de enero a las 12 del mediodía... ...en el campo hito del Polideportivo Municipal. Ángel, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes. Lo primero, como me has preguntado por el balance de la primera vuelta... ...pues decir que ha sido muy positivo, creo que hemos hecho unos datos bastante buenos... ...por así resumir un poquito, creo que en los aspectos defensivos... ...creo que el equipo los tiene bastante claros, hemos dejado nueve veces de 19 partidos la portería cero... ...creo que eso para un filial es muy positivo y eso te hace reflexionar... ...de que los jugadores pues tienen los conceptos claros que estamos trabajando durante toda la temporada. Entonces, un poquito el déficit está siendo un ataque... ...que creo que esta segunda vuelta lo vamos a mejorar porque vamos a poner mucho hincapié ahí... ...y vamos a seguir trabajando duro y esperemos que la segunda vuelta pues mejoremos los datos de ataque... ...porque nos hace falta, por así decirlo, resumirlo... ...ha habido cinco penaltis y hemos fallado tres... ...todos los equipos nos están, si nos ganan, si nos sobrepasan es por la mínima... ...y creo que bueno, que el equipo tiene las cosas claras... ...creo que ha madurado a lo largo de la primera vuelta y la segunda vuelta pues esperemos que sea mucho mejor. Dentro del balance genérico de la primera vuelta, ¿estás contento con las perspectivas que se crearon... ...y las que tiene ahora el equipo? Sí, estoy bastante contento, como te he dicho anteriormente, es muy positivo... ...incluso, por así decirte, nosotros no tenemos que olvidar que somos un filial... ...que tenemos que formar jugadores, que tenemos que intentar subir los máximos jugadores posibles al primer equipo... ...y bueno, por así decirlo, han debutado seis contando la pretemporada... ...seis jugadores de nuestra plantilla con el primer equipo... ...dos de ellos han ido varias convocatorias, incluso debutando en la Liga 1-2-3... ...y creo que ese es el paso a seguir y la manera de trabajar pues tiene que ser esa. Ahora con la llegada del nuevo míster nos ha indicado que le gustaría que trabajásemos en la misma metodología... ...porque así debe de ser y que los jugadores que suban al primer equipo... ...pues estén totalmente preparados para cualquier indicación que le dé el míster del primer equipo... ...esté preparado y la sepa llevar a cabo porque la estemos trabajando también en el filial. Ha habido muy buena relación y muy buena conectividad entre tu persona y la de Rodri desde su llegada... ...incluso habéis tenido varias reuniones precisamente para eso, ¿no? ...para asentar las bases de cómo debe jugar también el segundo equipo de la Extremadura, ¿no? Sí, creo que son necesarias esas reuniones porque, como te he dicho anteriormente... ...no cabe otra que la formación que intentar subir los máximos jugadores posibles al primer equipo... ...porque siempre es necesario y así lo estamos viendo. En los entrenamientos siempre vienen tres, cuatro futbolistas... ...incluso han, como te he dicho anteriormente, han ido convocados, han debutado... ...incluso Álvaro Romero y Saúl Manchón ya tienen dos, tres convocatorias con... ...dos, tres debuts con el primer equipo y creo que eso es el éxito del filial y el éxito... ...nosotros estamos muy orgullosos por poder formar parte de que los jugadores puedan contar con el primer equipo. Y la metodología vamos a intentar llevarla a cabo similar porque sabemos todos, salvando las diferencias... ...pero vamos a intentar llevarla a cabo con el primer equipo. Mérida-Extremadura, Extremadura-Mérida para arrancar el 2019 el próximo domingo. Mejor partido imposible para empezar, ¿no? Sí, la verdad que creemos y desde el cuerpo técnico lo hemos estado viendo... ...incluso hemos analizado partidos y demás y creemos que el Mérida va a ser el candidato a ser el campeón de liga. Entonces, qué aliciente mejor para los chavales y para los jugadores que poder ganar el partido... ...incluso en casa que estamos siendo un poquito irregulares, intentar mejorar esas facetas... ...y como te he dicho antes en el análisis, intentar mejorar en el ataque... ...porque creo que todos los partidos estamos teniendo tres, cuatro ocasiones claras de gol... ...no nos están haciendo muchos goles y creo que si el equipo mejora la faceta ofensiva... ...pues vamos a ganar muchos más partidos y ese es nuestro objetivo en la segunda vuelta. Os quedasteis un poco con la miel en los labios en el partido de ida en el Romano. Se perdió 1-0 pero vimos una Extremadura B que por momentos fue hasta superior... ...y mereció, no sé si solo el empate, incluso en fases de partido, la victoria. Está en la retina, quizá también ese es el camino de nuevo a seguir, ¿no? Sí, nosotros tenemos claro nuestro modelo de juego, siempre hemos intentado jugar igual... ...porque queremos hacerlo así y al final pues ha habido partidos incluso que nos han perjudicado... ...porque hemos arriesgado demasiado y yo creo que poquito a poco los jugadores llevan madurando... ...como hemos dicho, son jugadores de 19, 20, 21 años, primero son el primer año que juegan con senior... ...y bueno, al final pues hace falta un poquito de veteranía para que los jugadores pues sigan creciendo... ...y nosotros queremos seguir ganando porque no es otra, aunque primamos la formación... ...pero la formación yo creo que el competir y el ganar domingo a domingo te va a hacer que te puedas ir formando... ...y te puedas ir curtiendo muchísimo mejor en la categoría. Esperemos que este año, como hemos dicho, un partido atractivo con el Mérida en el polideportivo... ...esperemos que nos adaptemos mejor al campo porque creo que hay momentos del partido... ...en los cuales no sabemos leer el partido y esperemos que esta semana, pues hemos trabajado durante la semana... ...que sea buena y sacamos los tres puntos. A nivel personal, imagino que cierto grado de responsabilidad y satisfacción al mismo tiempo... ...porque representar a la Extremadura en tu primer año como entrenador del filial... ...debe ser algo que mediáticamente también te esté aportando mucho, ¿no? Sí, sabemos toda la repercusión que tiene la Extremadura, el equipo de la ciudad... ...y bueno, y sabemos que mi pasado también ha estado ligado a la Extremadura, he jugado varios años aquí... ...y yo pues la verdad que tenía ganas de entrenar a un filial y me dieron la oportunidad... ...y yo estoy muy agradecido al club por esa oportunidad y espero que ellos estén también contentos con mi trabajo... ...porque es un trabajo diario y constante porque nos faltan horas del día para seguir mejorando y seguir formando jugadores... ...y creo que el equipo está bien, que el equipo se ve domingo tras domingo que funciona... ...que intentamos hacer buen fútbol, por así decirlo, de salidas al balón, de tener mucho tiempo el balón... ...de ser verticales, pero al final pues, como siempre hemos dicho, la pelotita tiene que entrar para conseguir más puntos... ...y esperemos que en la segunda vuelta pues ese sea nuestro objetivo. Ya por último he visto a muchos de tus jugadores del filial apelando a la llamada de atención de la afición... ...para que acuda el próximo domingo y supongo que también estáis felices por la respuesta de la gente... ...hay mucha gente viendo los partidos del filial, tanto en la primera fase en la ciudad deportiva... ...como después en el polideportivo, fruto también de lo que está llamando la atención en la Extremadura... ...y eso a los chavales les gusta, ¿no? Supongo que para 2019 se le pide a la afición que siga arropándoles un poquito, ¿no? Sí, ellos, las redes sociales sabéis que está al día y ellos pues ver en el polideportivo la grada llena... ...pues le va a motivar mucho más que si la ve pues semivacía. Entonces yo creo que ellos también quieren que vaya mucha gente a verlo, ellos disfrutan... ...intentando hacer buen fútbol para que la gente disfrute también y de eso vamos a pretender... ...y que nos sigan arropando, que nos sigan animando porque creemos que este es un partido clave... ...para iniciar la segunda vuelta y de conseguir los tres puntos pues creo que nos va a dar mucha... ...mucha moral para afrontar la segunda vuelta con muchas más garantías. Suerte para el domingo y suerte para lo que resta de temporada. Muchas gracias a vosotros.